La verdad y sinceramente siempre respondo lo mismo con respecto a mi equipo, me fijo en mi equipo. El equipo hoy se plantó en un campo de juego donde sabíamos que el rival tiene muchísima influencia con el rival de turno que juega. Estábamos y nos preparábamos informados para poder saber del rival y vuelvo a insistir, los chicos hicieron un papel protagonista dentro de campo de juego y ellos son los protagonistas. Mañana sé que tengo un entrenamiento donde tengo que recuperar a los jugadores y entrenar a los siguientes jugadores para que puedan competir el día viernes para tener una posibilidad el domingo. No me pongo metas lejanas, esa es siempre mi idea y la considero que es lo más certero para mí.